Bienvenidos a Nuestro Cero es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la de incentivar el intercambio cultural y la integración entre las diferentes Fuerzas Armadas del mundo. Dentro del marco de la regata Verlas Latinoamérica 2018 se llevó a cabo el Sey Cartagena 2018, encuentro liderado por la Armada Nacional donde veleros y buques del continente americano y europeo se dieron cita con el fin de estrechar lazos de amistad e intercambiar conocimientos. Bienvenidos a este especial donde podrán conocer los detalles del Sey Cartagena 2018 y disfrutar del colorido de estas embarcaciones que estuvieron en la ciudad amurallada durante algunos días. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la de promover la integración internacional con las Fuerzas Armadas de otros países. En días pasados, la Armada de Colombia fue la anfitriona del Sey Cartagena 2018, donde veleros y buques de guerra del continente americano y europeo se encontraron con la finalidad de estrechar los lazos de amistad entre integrantes de las diferentes Armadas del mundo. Dentro del marco de la regata Velas Latinoamérica 2018, que incluye una travesía de las embarcaciones por varios países del continente americano, Cartagena se convirtió en la ciudad anfitriona de las embarcaciones. La ciudad recibió a más de 300.000 asistentes nacionales y extranjeros, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar con la presencia de los veleros y los buques. El Festival Internacional de Veleros Sey Cartagena de Indias hace parte de una organización llamada Velas Latinoamérica. Cada cuatro años se escoge un país organizador y organiza qué puertos van a asignar para ese Festival Internacional de Veleros. Por ende, en Colombia siempre se llamará Sey Cartagena de Indias y donde cada cuatro años acogemos a todos los veleros que hagan parte de esa organización. Los países que participaron en el Sey Cartagena 2018 fueron Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Portugal, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos y Honduras. La importancia de Velas Latinoamérica es tremenda. Es la reunión de los países, de las dotaciones que representan a todas las naciones en una navegación de fraternidad, de camaradería, de intercambio profesional que ya está recién comenzando. Esta es la tercera versión y quedan muchas más. Y eso significa que durante muchos años, todos los marinos, cada cuatro años, las generaciones se van a ir conociendo entre los diferentes países, lo que va a facilitar tremendamente el intercambio profesional y personal de las diferentes armadas. Pero eso no solamente está llevado al nivel institucional, sino que también al nivel de las naciones. ¿Por qué? Porque cada cuatro años también más de dos mil personas van a estar visitando los diferentes países e intercambiando con la ciudadanía, mostrando la cultura, viendo cómo somos cada uno de nosotros, nuestras costumbres, etcétera. Y también recibiendo las costumbres de cada país al cual uno visita. Por lo tanto, el potencial que tiene esto es muy grande. Velas Latinoamérica es una iniciativa que nace en el año 2010 para lograr unir a los países latinoamericanos cada cuatro años. Esa es una idea muy importante. Esta es la tercera vez que se lleva a cabo y lo que hace es unir a los países latinoamericanos, enseñarles al mundo que todos juntos podemos formar un solo grupo. Algunos de los aspectos que más se destacan dentro de estos encuentros de las marinas del mundo es la integración, el intercambio cultural y de conocimientos científicos entre los integrantes de las diferentes armadas. Este evento se dice muy fácil, pero engloba muchísimos beneficios. El primero es a nivel de nuestras marinas, las marinas de nuestros diferentes países, porque el hecho de que los jóvenes cadetes y guardiamarinas que vienen en proceso de entrenamiento y de capacitación de sus diferentes academias navales se conozcan en esta etapa de sus vidas. El hecho de compartir las experiencias que se viven de manera independiente en los buques de vela, el poderlas consensuar, concertar y ver las grandes coincidencias que existen, les da muchísimo conocimiento. Si ya de por sí fuera poco el simple hecho de navegar por los mares y conocer los diferentes países, culturas e idiosincrasias es enriquecedor. Le sumamos además que no nada más se comparte la experiencia de un solo buque, sino la de 7, 8 o 9 buques más con toda su tripulación. Yo creo que está la importancia de afiatar las relaciones con los demás países. Personalmente he tenido la oportunidad de compartir con gente de cada uno de los buques que participan en la regata y es una experiencia súper enriquecedora el poder conocer otras realidades, otras culturas y obviamente por el hecho de, a nivel armada, estrechar esas relaciones, puesto que la Armada de Chile junto con otra Armada participan en ejercicios multinacionales y eso también ayuda en el fondo a la congruencia, al fiato entre la Armada y que obviamente las relaciones mejoren y en el futuro van a seguir mejorando porque actividades como esta realmente sirven para fortalecerlas. Para nosotros es una oportunidad magnífica de conocer como todas las personas trabajan, con buques que son muy históricos, buques que son antiguos, que están haciendo un bello trabajo en diversos puertos que son, puertos que yo creo que nunca más voy a volver, puertos que son muy bonitos, muy importantes para cada país. Para nosotros es una oportunidad única, estar haciendo un viaje como esta con todos los rebeleros juntos, para nosotros no hay igual. Damos una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta ceremonia que da inicio oficial al Sail Cartagena de Indias 2018. Se dio apertura al Sail 2018 con la ceremonia de lanzamiento en la Plaza de la Aduana de Cartagena, donde se dio un reconocimiento especial a los tripulantes de las embarcaciones, quienes fueron condecorados y recibidos por los miembros de la Armada Nacional de Colombia y de los habitantes de la ciudad. Fue un momento especial para reconocer la valentía y la entrega de los hombres y mujeres de mar y en especial para resaltar el desempeño de la mujer. En el puerto peruano, nuestro buque de Escuela RC Gloria recibió por primera vez en su historia un grupo de 52 caetes femeninas que harán parte de la tripulación del embajador flotante Colombia en su crucero de entrenamiento y como parte de la celebración de su aniversario número 50. Estas jovencitas estarán encargadas de la maniobra en los pesadas aguas del mar Caribe, con la misma seguridad que lo hacen los caetes masculinos. Vamos a una pausa y ya regresamos con Nuestro Cero, es el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial del SEIL 2018. Cartagena se convierte con este evento náutico en una ventana para dar a conocer los valores culturales, artísticos y sociales que existen en nuestro país, lo cual incentiva el turismo ya que gracias a la novedad de contar con la presencia de las embarcaciones en diferentes puntos de la ciudad, las personas concurren animadas a ver los veleros y los buques y de igual manera los tripulantes de las embarcaciones se entusiasman por recorrer la ciudad. Es muy importante este tipo de eventos, estos festivales porque ahí es cuando nosotros unimos toda esta fraternidad entre las marinas, estas amistades que tenemos, los mares separan pero también unen a los países, entonces esa es una forma de compartir vivencias entre todos los puertos, en el mar, navegando todos los veleros juntos, en conjunto y visitando las diferentes ciudades importantes de cada país. Uno de los objetivos principales del Velas es continuar avanzando los lazos y el conocimiento entre las distintas armadas, que los guardiamarinas se conozcan y aprovechar a conocer las ciudades y todo el entorno cultural e histórico que aporta Cartagena especialmente en el ámbito marítimo. El Sail Cartagena India 2018, este festival internacional de veleros, hace de que fluya mucho más turismo en la ciudad, mueve la economía tanto informal como formal y todas las empresas hoteleras que tengan que ver con el turismo se beneficia mucho de este tipo de festival. También se aprovecha para que empresas del sector marítimo y náutico puedan aprovechar y mostrar sus productos así como todas las empresas nacionales del estado. Entonces normalmente queremos agradecer a ese tipo de empresas que de una u otra forma apoyaron este festival nacional de veleros para que se unan y nos acompañen en el 2022. Un evento que se destacó dentro del encuentro náutico fue el aniversario número 50 del buque ARC Gloria. El buque Gloria como buen anfitrión recibió a los comandantes de los veleros y los buques quienes dieron a conocer diferentes puntos de vista con respecto al 6 2018. Y la idea es que asociemos la idea de Amazonía, la cantidad de recursos que tiene, que también la tenemos en la mar. Veo que también Colombia, la Armada República de Colombia también lo utiliza en la forma que defiende el azul de las banderas y así es, así es. Es un espacio riquísimo que hemos que estar efectivamente protegiendo y hemos que estar presentes y seguramente nos van a garantizar un desarrollo de cada uno de los países. Y quizás por fin, porque ya he hablado demasiado, agradecer muchísimo a la forma como que la ciudad, la cartaquina nos ha recibido y muy especialmente a la Armada República de Colombia, que de forma muy especial nos ha brindado todo el apoyo. El ARC Gloria está cumpliendo este año 50 años de navegar por el mundo. Ha visitado más de 80 países, más de 191 puertos. Lleva navegadas casi unas 900 mil millas. Esto equivale a darle la vuelta al mundo casi unas 35 veces. Se han formado oficiales y suboficiales de la Armada Nacional todos los años. Se hace un crucero de instrucción de cadetes, en algunos casos son dos fases de cadetes y en la media de las posibilidades también de grumetes. Este año estamos participando del evento Vela Latinoamérica y estamos haciendo dos fases de crucero de cadetes y posteriormente tendremos dos fases de crucero de grumetes. Es un embajador itinerante, es un objeto que para nosotros los marinos es muy preciado, pero para todos los colombianos que tienen la oportunidad de visitarlo tanto en Puerto Extranjero como ahora en lo que es el Sale Cartagena 2018. Evoca muchas cosas, evoca romanticismo, evoca ese sabor a patria, ver el pabellón donde ando en cualquier otro país lo hace sentirse un orgulloso de ser colombiano. Hay algo de nostalgia para los que llevan mucho tiempo fuera de la patria, pero representa lo que somos nosotros los colombianos, gente pujante, gente que se esfuerza por superar las adversidades, gente muy emprendedora, gente muy innovadora, así que es parte del mensaje que nosotros transmitimos durante todo el tiempo que estamos navegando, el tiempo que estamos compartiendo en este caso con casi 2.500 marinos de diferentes partes de Latinoamérica e incluso de Europa. El buque insignia de la Armada Nacional acogió de manera especial a jóvenes en condiciones especiales que hacen parte del programa Marinos FIDES que adelanta la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial FIDES, donde los jóvenes son apadrinados por los cadetes de la Armada Nacional. La verdad que esta visita me ha gustado, conocer a varias personas ahí, la verdad que mi madrina las quiero mucho, somos muy cercanas, ya somos amigas ahí, donde hoy esté, le mando un saludo. La verdad que nunca había venido, nunca había conocido el buque Gloria ahí, me siento muy feliz de estar aquí. Y a la Armada también le doy las gracias por invitarnos. En días pasados recibimos las visitas de muchos tipos de niños. Los niños de un programa de los llanos orientales, específicamente del Casanare, nos visitaron el día que atracaron los buques en Cartagena. Con su folclor mostraron todas esas grandes capacidades que tienen los niños, que son el futuro. En otros días recibimos visitas de colegios y una visita muy especial de un programa que está vinculado a la Armada Nacional hace muchos años, el programa FIDES. Así que para nosotros, que niños, jóvenes y obviamente también adultos puedan visitar el buque Escuela de Gloria, pero todos los veleros que están circunnavegando Latinoamérica, es algo de suma importancia. Otro de los eventos para destacar fue la conmemoración de los 195 años de la Armada Nacional. El SEIL 2018 es la cuarta versión que se realiza en Cartagena, ya que desde el año 2006, la ciudad amurallada ha abierto sus puertas para recibir a los veleros y buques, lo que ha convertido este evento en un ícono de trascendencia para la ciudad, ya que los habitantes y turistas tienen la oportunidad de fortalecer la conciencia con respecto al cuidado y la conservación del mar y de igual forma valorar el esfuerzo y la entrega de los hombres y mujeres del mar. Particularmente me ha gustado bastante, en tanto que permite ver la organización que tenemos nosotros en nuestra Armada, en nuestras fuerzas militares y demás. Es un evento que tiene una estética bastante agradable, es bonito, la gente muy amable, cada uno de los tripulantes de los barcos lo acogen a uno, no le explican y le permiten a uno conocer cosas que antes no conocía. Es una experiencia bastante agradable y uno como turista la disfruta mucho. El SEIL 2018 me ha parecido una buena actividad, ya que uno puede saber más de las culturas de otros países y conocer más acerca de los veleros. Me ha parecido algo espectacular, la verdad es que mi hijo pertenece a la Armada, pero es la primera vez que estoy viviendo esta experiencia tan maravillosa. Me ha fascinado ver estos veleros tan espectaculares, saber que han recorrido el mundo, que están los muchachos, que están aprendiendo, es algo, una experiencia maravillosa. Son países que la verdad me gustan, los he estado leyendo y son buques que son bacanos y grandes. El balance del SEIL 2018 fue muy positivo, con la participación de 3.000 marinos, la asistencia de más de 300.000 personas, la reactivación del turismo y el intercambio cultural y científico, una vez más las Fuerzas Armadas de Colombia dejan muy en alto el nombre de nuestro país ante la comunidad internacional. El balance es muy positivo para Colombia, para la Armada Nacional, pudimos mostrar una Cartagena que somos capaces de organizar este tipo de eventos internacionales. Pudimos ver la afluencia de turistas volcando los muelles, pudimos ver que muchos países se acogieron nuestra invitación de venir a Cartagena y pudimos ver en estos cinco días de puertos y de muchas experiencias marineras, en la cual todo el personal que nos apoyó de una u otra forma para que este proyecto SEIL fuera una realidad. El SEIL Cartagena 2018 ha superado las expectativas y ha superado la convocatoria frente a los años anteriores y esperamos que para el 2022, 2026 y así sucesivamente, porque esto es un evento de cada cuatro años, la convocatoria que tenga el evento y la presencia de todos los colombianos y extranjeros que se encuentran en Cartagena, cada día supere la cantidad de personas. Estamos llegando ya a los 300 mil visitantes, lo cual supera lo hecho en el 2014, que fueron alrededor de 200 a 250 mil visitantes. Una semblanza del SEIL 2018 la expresa el señor contraalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, cuando afirma que los veleros siempre serán íconos de la historia marítima de la humanidad. En sus cubiertas los marineros aprenden la inmensidad del océano, templan su carácter que les servirá en la toma de decisiones futuras y en la gran mayoría de ellos ondea un pabellón de Estado que representa la diplomacia como una muestra viva del relacionamiento internacional. Vamos a un corte y ya volvemos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al contraalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, quien nos hablará del SEIL 2018. Sí, Mónica, y desde los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC, tomamos contacto en Cartagena con el señor contraalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, él es el secretario ejecutivo del SEIL y al mismo tiempo es el director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Señor almirante, bienvenido a Nuestros Héroes. Gracias, Fernando, por esta oportunidad de hablarle a todos nuestros héroes colombianos. Señor almirante, nuevamente Cartagena fue escenario de un evento muy importante con la presencia de los buques militares de varios países latinoamericanos, Estados Unidos, Portugal. ¿Qué le dejó esto a Cartagena? Cada cuatro años, desde el año 2006, Cartagena recibe la flota de veleros en el marco del SEIL Cartagena 2018. En esta ocasión hemos recibido siete veleros y dos buques de Armadas Amigas que han venido recorriendo el continente suramericano en sentido horario, recorriendo hasta el momento 13 puertos. Señor contramirante, ¿cuáles fueron los objetivos principales que se trazaron cuando se diseñó SEIL 2018 en Cartagena? Cada cuatro años los veleros de América se reúnen para dar inicio a un recorrido por toda la costa de Sudamérica llegando hasta México. Esto como una forma de promover la integración hemisférica, no solamente en temas de interés marítimo, sino también en ese tipo de actividades que reúnen a los marinos de toda América en torno a este hermoso evento que hace que los marinos de cada país lleguen a diferentes sitios llevando el mensaje de cada uno de sus países, un mensaje lleno de historia, lleno de cultura, lleno de tradiciones, lleno de mucho amor de cada país que va recorriendo en sus buques. Dentro de este escenario del SEIL 2018, se conmemoraron los primeros 50 años del Buque Escuela Gloria al servicio de la Armada Nacional, Buque Escuela, que es el mejor embajador de Colombia en los mares del mundo. ¿Qué significó esto, señor almirante? El histórico velero Gloria cumple hace unos 50 años como embajador colombiano en los mares del mundo. Queremos resaltar especialmente esa labor diplomática de llevar la bandera colombiana a diferentes sitios del mundo cada año, en sus cruceros de instrucción, llevando a bordo no solamente ese sabor colombiano, sino también llevando a bordo un grupo especial de cadetes en formación que aprovechan para practicar todo eso que han aprendido en las aulas y que es el momento de ponerlos en práctica, como por ejemplo la navegación, la maniobra, la metodología, el funcionamiento de ingeniería del buque, de tal forma que al cabo de este crucero, los cadetes están ya muy próximos a obtener su grado como oficial con un máximo nivel de preparación para muy pronto estar a bordo de las unidades a flote de la Armada Nacional. En esta ocasión la tripulación de la ARC Gloria estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres, por primera vez en la historia, mujeres cadetes de la Armada Nacional, Armada que por lo demás cumplió sus primeros 195 años. ¿Qué celebración especial se hizo, señor almirante? El pasado 24 de julio celebramos el 195 aniversario de nuestra Armada Nacional, fecha en la cual hemos recordado ese importante momento histórico en el cual nuestro héroe naval, el almirante José Padilla, derrotó de forma definitiva a la flota de España que intentaba retomar el continente americano. Desde entonces, esta fecha es remembranza de ese importante hecho de independencia que llevó a que América cerrara las puertas a una reconquista española. Nuestro héroe naval, José Padilla, es nuestro principal representante representante y figura de la Armada Nacional que conmemora esa lucha fuerte que ha mantenido desde entonces nuestra Armada Nacional para preservar la defensa y la seguridad nacional. Nuestra fuerza pública, señor almirante, tiene una proyección internacional en todos los órdenes, pero en este caso concreto, el CEIL 2018, ¿qué le dejó a la integración latinoamericana? El CEIL Catajana 2018 es un evento país que permite no solamente mostrar a Colombia como un país cambiante, en paz, sino también a Cartagena como principal destino turístico de Colombia en el Caribe. Este tipo de eventos promueve la integración, promueve también igualmente el encuentro de culturas en Cartagena, pero también la oportunidad para que los colombianos conozcan de estos países y a bordo de cada cubierta, de cada velero puedan encontrar ese mensaje que cada país trae a bordo, un mensaje de cultura, de historia, de fraternidad. Sentimos mucha receptividad de parte de los turistas y de los habitantes de Cartagena por la llegada de este CEIL 2018. ¿Cómo la sintieron ustedes, señor almirante? Cartagena recibe cada cuatro años, desde el año 2006, este tipo de eventos con mucha emoción, mucha alegría. La ciudadanía espera la llegada de los veleros. Durante este periodo en el cual han estado aquí, los veleros han podido llegar a los muelles de la sociedad portuaria, Edurbe y La Oveguita, más de 200 mil personas que han podido disfrutar de eso, de mucha vela, de mucha náutica, de mucha experiencia a bordo, diferente en cada uno de los veleros. Eso ha permitido que los cartagenaeros se acerquen más al mar y permitan experimentar eso que está ahí cerca a las orillas del mar, esa alegría, esa emoción, ese entusiasmo que viene a bordo de cada velero visitante. Finalmente, su balance general de CEIL 2018 que terminó la semana pasada. Ha sido un balance muy positivo. El hecho de que nueve países hayan visitado la ciudad de Cartagena es un evento que permite mostrar la marca país, ese país Colombia cambiante en un proceso de paz que ha favorecido en todo aspecto el desarrollo nacional. Y obviamente a Cartagena como principal ciudad turística de Colombia en el Caribe. Muchas gracias por haber estado aquí y la cordial invitación para un siguiente especial de nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroes.tv arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mindefensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!